Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar en Intel del día 21 de agosto que llamamos Administración del Tiempo, con una idea y varias que ayudarán un poco a mejorar la productividad y colaboración dentro de sus oficinas. Estoy con Cristian Álvarez, mi nombre en particular es Alex Campos, yo trabajo en Microsoft al igual que Cristian, después le voy a pedir a él que se presente, pero en particular por mi lado soy el encargado de dar a conocer y de difundir nuevas tecnologías que Microsoft de alguna manera saca muy rápidamente. Desde el punto de vista más que nada de infraestructura y también de colaboración dentro de las organizaciones. ¿Cristian? Bueno, yo soy Cristian Álvarez, soy el gerente de soluciones de colaboración en Microsoft, trabajo con las empresas más grandes para Microsoft, con las 500 empresas más grandes para Microsoft y especialmente llevo dos años trabajando en todo lo que tiene que ver con soluciones cloud computing en cuanto a productividad. Algo que venimos a hablar por lo mismo, venimos a hablar de productividad y colaboración con Alex. Productividad y colaboración y cloud computing, de alguna manera se empiezan a mezclar estas cosas. Quizás muchos de ustedes lo habrán escuchado en diario, en revista y en televisión. Bueno, nosotros somos los que de alguna manera tratamos de aterrizar estos mensajes dentro de las organizaciones para que cada una de ellas pueda sacar obviamente mayor provecho. En esta oportunidad es hablar de productividad y colaboración. Más que nada desde el punto de vista de todo lo que yo hago dentro de mi computador, cómo lo puedo mejorar para poder impactar tanto mi trabajo como el de mi entorno y por ende el de una organización a la cual nosotros prestamos servicio. Esa es la base que podríamos hablar dentro de estos dos conceptos. Donde vamos en particular, yo sé que muchos de ustedes pueden utilizar diferentes tecnologías de correo electrónico. Nosotros, bueno, vamos a hablar de la que más conocemos. Vamos a hablar más que nada de Outlook, que la verdad también es una de las tecnologías más usadas, digamos. Pero lo que no deja de pensar que también existen otras que la gente obviamente puede utilizar. También vamos a hablar en torno a temas de cloud computing. Vamos a ir haciendo las mezclas después al final respecto a cómo aterrizamos productividad y colaboración desde un entorno cloud computing hacia el usuario final, hacia la persona que prende su computador, ve correo electrónico y también trata de comunicarse con otros. Exacto. Ese es un poco el desafío, ¿no, Cristian? Exacto. Ok. Bueno, vamos a partir entonces. No tenemos... La sesión... Vamos a tratar de hacerla bien dinámica. Vamos a estar conversando todo el tiempo con Cristian. Más que nada orientándonos a ustedes en torno a diferentes tecnologías a usar y profundizar en algunas más. Más que nada. Ok. Sí. Ahora vienen algunas consideraciones que tenemos durante esta sesión. Hay un chat que ustedes van a poder obviamente utilizar. Ya veo ahí que están algunos saludando. Les damos los buenos días también en el chat. Tenemos una serie de preguntas que quizás ustedes van a empezar a hacer. Podríamos agruparlas en el chat y las vamos a ir respondiendo al final. Si hay algunas que van de la mano e hiladas en la conversación que estamos llevando en ese momento, las vamos a tratar de responder. Tenemos una hora de duración. Más que nada de la sesión completa. O sea, desde las 11 de la mañana hasta las 12 del día. Lo que no significa que vamos a hablar todo el rato nosotros sin atender a vuestras preguntas. La idea es que ustedes también nos desafíen y podamos obviamente responder las dudas. La presentación que van a ver y la cual esta lámina ya es parte de ella, va a estar descargable. Al final les vamos a dar la orientación para que eso ocurra. Y también les pedimos no cerrar esta ventana hasta el final porque hay una encuesta que se requiere completar al final de esta sesión. Donde si la cierran obviamente no van a poder mirar la encuesta para poder responder. ¿Bien? Dale, vamos. Ok. Avancemos un poco. La idea un poco de la sesión queríamos meterla en un contexto muy actual. Un contexto de la mayoría de las personas que hasta ahora ya lleva quizás varias, un par de horas revisando correo electrónico, un par de horas definiendo qué es lo que quiere hacer durante el día para ser un día mucho más productivo. Entonces, pusimos tres tópicos donde identificamos al trabajador del siglo XXI. Esto gracias a una breve encuesta que desarrollamos, digamos, con personas que trabajan con tecnología dentro de su empresa. Y les preguntamos cuántas horas promedio están frente al computador. Y la verdad que son siete horas promedio, aproximadamente. No significa que todos hagan lo mismo. Pero siete horas promedio frente a un computador creo que es bastante, ¿no? De las cuales, estas personas decían que el 45% de ese tiempo está dedicado a la lectura y respuesta de correo. O sea... Un tema no menor. Cada vez más tiempo en el correo y menos en... Creo que es mucho tiempo. Entonces, nos damos cuenta que solo quedan cuatro horas, más que nada para ejecutar. O sea, para poder desarrollar la tarea, digamos que se nos de alguna manera encomendó. Entonces, cuando preguntamos con muchas personas y trabajamos con muchas personas y no solamente con personas de organizaciones, familiares, todos dedican demasiado tiempo al correo electrónico. Lo cual no está mal porque de alguna manera es la forma en que hoy día operamos dentro de una organización. Pero creo que podríamos reconsiderar esto. Exacto. Y de hecho, déjame completar algo aparte ahí. Porque dice, sentado frente a un computador. Súmale ahora todo el tema de smartphone. Súmale todo el tema de movilidad. O sea, yo creo que eso incluso podría ir en aumento si es que no... O sea, las siete horas pueden subir fácilmente a quince horas frente a un dispositivo electrónico. Conozco algunos casos. Conozco algunos casos. Yo, más rato les voy a comentar, en el último tiempo he asistido a un puro lugar donde habían cincuenta personas juntas que ninguna tenía acceso a su computador. Con buen dato. Pero bueno, reconsideremos estos puntos porque la verdad, nos vamos a ir al trabajo a solamente leer y responder correo electrónico en algunos casos. Quizás lo que vamos a lograr es disminuir ese tiempo, siendo un poquito más productivo y algo no menor. Podríamos empezar a dejar tiempo para hacer cosas que no las estabamos. Exactamente. ¿Ok? Esos son un poco en... Eso eran otro planeta, nos comenta Joana respecto, me imagino a, de ver personas juntas sin conectividad con correo. Bueno, ese trabajador del siglo XXI lo vamos a reconsiderar y vamos a poner tres preguntas en la conversación. ¿Podríamos disminuir ese tiempo? ¿Hay que usar nuevas tecnologías para poder disminuir ese tiempo? O sea, nosotros prendemos el computador y aparecen las clásicas. ¿Necesito de unas nuevas? ¿Necesito comprar nuevas tecnologías? ¿Ok? ¿De quién depende esto? ¿Depende de las áreas de TI de la organización? ¿O depende de nosotros, quizás? Buenas preguntas. Entonces, porque generalmente la frustración pasa por ese lado. Es decir, no, es que la verdad el área de TI no puso el correo a tiempo y la verdad no tiene nada que ver. O sea, el correo va a llegar... Hay personas que les llegan cien correos diarios y algunas que les llegan 500 correos diarios. Hay algunas que responden dos al día. Algunos podemos tener ese tipo de personas dentro de nuestra organización. Entonces, cuando vemos este tipo de preguntas que son simples, podrían haber muchas más respecto a la lectura y respuestas de correo, yo propongo cambiarle el nombre. No llamarle leer correo, no llamarle responder correo, llamarle la administración del tiempo. Claro, si estáis pasando el 50% de tu tiempo en eso. O sea, es casi el 50% de lectura y respuesta de correo, donde al otro día tengo que entregar un informe de la investigación, no vamos a ir en esa línea, de la investigación, pero la verdad que no lo pude profundizar porque me faltaron horas de respuesta de correo. Entonces, administrar el tiempo es uno de los desafíos que queremos un poco poner en esta presentación, más que nada como ideas para poder llegar a esas ideas, valga la redundancia que posicionaba al principio. Pero administrar el tiempo tiene ciertos matices que hay que considerar. Como por ejemplo, como dice ahí, hay que establecer normas de lectura de correo. Ojo que no estoy hablando de la plataforma todavía. Estamos siendo agnósticos de la plataforma. Muy agnóstico. Estoy tratando de establecer normas donde antes de llegar al correo electrónico yo ya tenga más o menos descifrado la forma en que voy a operar con esa tecnología. Otra cosa muy interesante y yo creo que a muchos les pasa es entender la bandeja de entrada. La bandeja de entrada es el lugar donde después de una vuelta de vacaciones, por ejemplo, nos encontramos con 500 o más correos. Y la verdad que uno dice, ¿tengo que leer estos 500 correos? Quizás hay algunos de los cuales... Ahí viene el golpe después de las vacaciones. Sí, y es frustrante porque los primeros tres días uno como que no opera, como que anda en un slow motion. Leyendo los correos. Y leyendo los correos. Yo siempre digo, si vas a estar tres días leyendo correos, síguelo de vacaciones y léelo en tu casa. Es verdad. Pero bueno, la bandeja de entrada es el lugar donde nos vamos a encontrar con todo este tipo de información. Correo deseado, correo no deseado, correo importante, correo que atender, correo que no atender, etc. Todo está ahí. Pero hay veces en que podría llegar a estar en otro lado. Entonces, vamos a desafiar acá que la administración del tiempo la vamos a basar en las normas que vamos a establecer y la bandeja de entrada como nuestro norte. ¿Te parece, Cristian? Perfecto. Dale. Vamos entonces con eso. Hoy, este tema sí que es importante. Muchas veces, a ti te llegan correos electrónicos que manualmente los derivas a carpetas, ¿cierto? Conozco casos así. Entonces, ya le agregas un nuevo elemento a la lectura, al tiempo, digamos, de lectura y respuesta de correo, que es antes de leerlo... Ordenar. Ordenar. Exacto. O sea, llegó un correo de Cristian Álvarez, yo lo voy a tomar manualmente a la carpeta de Cristian Álvarez. Exacto. Me llegó un correo de Joan Andrea, lo voy a tomar y lo voy a llevar a la carpeta. Y me llegó uno de Milton Figueroa, lo voy a tomar y lo voy a... Si hago ese trabajo, la verdad que voy a dedicar mucho tiempo al archivamiento manual. Entonces, como norma, podríamos llegar a reducirlo en lugares donde se almacena manualmente el correo. ¿Ok? Otro tema. Bueno, hay que reducir el esfuerzo que genera el tener que archivar estos mensajes. Exacto. ¿Y por qué se hace generalmente? Se hace porque la gente no confía en el archivamiento automático. Debemos confiar en esto. Las tecnologías están desarrolladas para que cuando yo mande automáticamente un mensaje a una carpeta, luego busco ese mensaje y debiera aparecer. No importa dónde lo dejaste. No me interesa dónde quedamos. Puedo dejar un mensaje inclusive en el calendario. Puedo dejar un mensaje en las tareas. Puedo dejar un mensaje en cualquier lugar. Pero la idea es concentrarlo siempre en una pura bandeja. Y que automáticamente vayamos, digamos, enviándolo a diferentes lugares. ¿Ok? Esos son como temas importantes antes de llegar, de entrar de lleno en lo que venimos a conversar. Entonces, también vamos a establecer un proceso para la administración de este tiempo. El cual lo definimos en cuatro principales hitos. Y yo creo que si ustedes investigan un poco más de la administración del tiempo, se van a encontrar con algo similar a estos cuatro hitos. ¿Ok? Y que tienen que ver un poco qué hago con el correo electrónico cuando llega. Porque no significa que tenga que leer todo, no significa que tenga que responder todo y no significa tampoco que tenga que actuar frente a todo el correo electrónico. Entonces, definimos un proceso bien interesante que podría ser, y partir, por el aplazamiento de correo. ¿Qué significa esto? Que cuando llega un correo, dejar que pase. No solamente tengo que leerlo. Recuerden que no todos los correos electrónicos van dirigidos a ustedes. Exacto. A uno. Hay correos en los cuales uno va copiado. Hay correos en los cuales uno nada más que está enterado para una información. Y hay correos que llegan porque uno está suscrito a alguna lista de distribución. Que lo más probable, no me los voy a leer todos hoy día, pero cuando tenga que investigar acerca de un tema en particular, me voy a ir a esa lista de distribución para mirar qué tipo de correo y si hay alguna ayuda. Entonces, si estamos hablando de eso, estamos hablando de establecer reglas de correo electrónico. ¿Ok? Exacto. Y de hecho, es bien importante eso, establecer esas reglas con los trabajadores. Lo que acabas de decir, que si estoy copiado, que si el correo va hacia mí, es vital que todos entendamos en la organización eso, para que se ocupe mejor el tiempo de todos. Bueno, interesante el punto, porque generalmente la gente piensa que porque le envía un correo a 20 personas y a las 20 personas de las 20 hay 10 en el con copia, piensa que los con copia también deben responder. O sea, hay ciertas culturas de correo, donde quien genera un correo debiese poner el para, ¿cierto?, a las personas que requiere que ellos respondan. Y en el con copia solamente para que estén informados. Entonces, es súper importante cuando uno decide, por ejemplo, yo le voy a mandar un correo a Cristian y quiero que él ejecute esta acción, y si lo pongo en con copia, Cristian perfectamente podría entender que ese correo no era para él, para actuar. Entonces, hay que tener un poco ese tipo de distinción. Entonces, el establecer reglas significa que yo, cuando llegue a un correo, puedo establecer una regla donde automáticamente, gracias a la tecnología que estamos usando, lo derive a la carpeta que yo previamente creé. Entonces, ahí pierdes menos tiempo archivando tú los correos. Automáticamente. Llega un correo de Cristian Álvarez y yo, antes de verlo, ni siquiera lo veo ya en la bandeja de entrada. Puede que se vaya directamente a la carpeta Cristian Álvarez. Entonces, de esa manera, lo que estamos haciendo es reducir la cantidad de correos importante sin ningún tipo de definición en nuestra bandeja de entrada. ¿Ok? Perfecto. Luego tenemos que procesar lo que está ahí. ¿Ok? Y procesar llamamos más que nada a la posibilidad de... Ok, gracias, Ivana. Gracias, Ivana. De responder o archivar para futuras consultas. Que es un poco lo que les comenté al principio. O sea, llegó un correo. Este se fue una lista de distribución de la cual yo no leo todos los días. Pero sí la voy a necesitar en una próxima investigación, en una próxima tarea que yo vaya a desarrollar, en la cual esta lista de distribución me puede proveer de información gracias a los correos ahí almacenados. ¿Ok? Luego, está el punto muy importante. Delegar. Que es delegar el correo electrónico. O sea, me llegó una información a mí en la cual yo requiero de que alguien me ayude, de mi equipo o de otras áreas, yo puedo reenviar esto. Y el reenviar, nuevamente, debe ser orientado precisamente a la persona. El reenvío generalmente no se hace a muchas personas. Generalmente se hace uno a dos o máximo tres. De las que requieras la acción. En algunos casos puede ser masivo cuando llegue una información importante a mí, que yo podría obviamente distribuir a un grupo grande de gente. Exactamente. Generalmente no se hace mucho y la verdad que no es tampoco muy deseado que una persona reenvíe y reenvíe información todo el tiempo, la verdad. Recordemos que también hay una cosa que molesta, que es el spam de correo electrónico. Cuando a ti te llega información es que la verdad no estás muy interesado en que te llegue. Y la verdad que te molesta porque a cada rato te llega el avisito de alguien que envió una información. Entonces, no necesariamente podría ser de forma interna. Podríamos también reenviar los... Nos pregunta Jonathan que eso es solamente en forma interna. Pero podríamos también reenviar información hacia afuera, hacia algún proveedor, hacia algún cliente. Podría llegar a suceder. Quizás con menos frecuencia. Frecuencia, sí. Dentro de la delegación también existe un tema bien importante, que es la asignación de las tareas. ¿Tú usas las tareas de tu correo electrónico? Mucho. Usan muchas las tareas. Esa es mi forma de recordarme mis acciones pendientes que tengo. Y le dan contexto asociado al correo. Es interesante porque las tareas generalmente uno las piensa como una tarea a asignarla a otra persona. Pero la verdad, ¿qué es lo que hago yo generalmente? Anoto las cosas en papel. Tengo actividades del día viernes, por ejemplo, para ejecutar durante el día lunes. Yo anoto en papel una lista. Súper de siglo XXI. ¿Cómo? No, no, no. Pero lo hago en un bus. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago? El tiempo que destino a la configuración de mi correo electrónico para la próxima semana, yo defino en mi calendario si es que es una actividad, reunión o lo que sea, o si es una tarea. Perfecto. Y si esa tarea la tengo que ejecutar yo o la tengo que ejecutar otra persona. O sea, podría yo inclusive delegar tareas a otra. Exacto. ¿Qué es lo interesante dentro de la delegación de tarea que vamos a ver después? Es que yo puedo inclusive hacer seguimiento del estatus de esa tarea que yo envío a otra persona. No, incluso le puedes poner una fecha límite a esa otra persona. O sea, tenemos que entregar un proyecto el día viernes, la fecha límite de entregar la tarea el día miércoles. El día miércoles, por ejemplo. Ok. Y eso puedes conseguir hacerlo. Sí, es posible hacerlo. Es parte del proceso. Y por último, eliminar. Es parte del proceso. Absolutamente. Muchas veces la gente, y la verdad que aquí, no sé si alguna vez ustedes se habrán encontrado con las discusiones, más que peleas, con el área de TI respecto a los archivos, digamos, ¿cómo se llaman los...? PST. Los PST. Un archivo PST es una carpetita, un archivo donde yo almaceno mi historial de correo electrónico en el tiempo. O sea, una persona que llega en una organización trabajando más de cinco años y que nunca ha borrado correo porque cree que todos son sagrados para él, puede llegar a estar acumulando un archivo PST de varios guías. Varios guías. El problema es que el archivo PST es nuestro, como usuario, hasta que tenemos problemas con él. Exactamente. Cuando tenemos problemas con el archivo PST tenemos que ir a golpearle la puerta al amigo DTI para que nos ayude a recuperarlo. Imagina que se te quema el computador. Uy. Y el archivo PST estaba en él. Estaba en él. No, estamos perdidos. Perdiste cinco años. Perdí cinco años de historial. Exactamente. Y quizás de esos cinco años de historial había varias cosas que la verdad no eran importantes, pero consumían mucho espacio. Entonces, la verdad, de frente, borren e ignoren mensajes. Hay mensajes que llegan donde yo la verdad no los necesito y los borro. Hay mucha oferta. Hay gente, y sean cuidadosos obviamente, desde donde ustedes ponen sus cuentas de correo electrónico porque sin saber va a llegar un día con una invitación a la academia de baile. Es eso. ¿Qué me pasa a mí? Yo no baile mucho, pero me llegan, llegamos a invitaciones de la academia bamboleo. No, no quiero aprender rumba. No, la verdad que no me interesa. ¿Qué es lo que hago? Ignoro ese mensaje. Cuando yo lo ignoro, ya no me vuelve a llegar un siguiente mensaje. O lo catalogas como spam. O lo catalogo como spam, pero no pierdan el miedo a eliminar correo electrónico. ¿Bien? Entonces, entendiendo este proceso, estos cuatro puntos y un poco cuáles son sus principales tópicos, vamos a avanzar acá. ¿Te parece, Cristian? Perfecto. Vamos. Tenemos otra cosa que tenemos que recordarla. La lista de tareas pendiente hay que disminuir. No hay que tener muchas tampoco. Hay que tratar de unirla. Eso me pasa a mí. Yo tengo muchas listas de tareas en ese punto y hay que saber cómo organizarlas. Bueno, hay que trabajar por lotes. Hay que tratar de agrupar tareas. Quizás hay una tarea que depende de varias otras. Y empezar a agrupar. Quizás con una puedo mandar varias a la hora. ¿Ok? Y por último, revise su calendario y sus tareas de forma regular. Hay gente que no mira el calendario. Si es que no te llegó un aviso de que tenías una reunión, no significa que el problema es en la plataforma. ¿Ok? Uno tiene que estar pendiente del calendario. Muchas veces se empieza a tornar nuestra forma de vida. ¿Ok? Eso es básico. Si no, van a mirar cada de sus bandejas de entrada teniendo 100 correos no leídos hoy. Mañana va a tener 200. Y así. ¿Ok? Es mejor llevarlo y dejar en la bandeja de entrada solamente los que no hemos podido procesar porque son nuevos o porque necesitamos obviamente trabajar con ellos. Bueno, considerando esto, lo que vamos a partir ahora son una cera, una... César Santos nos pregunta cómo descarga la PPT. La vamos a dejar al final. Hay una pestañita que te vamos a indicar cómo hacerlo. ¿Bueno? Hay el tema que acabas de colocar, Jonathan, bien importante. ¿Qué dice Jonathan? Que solamente ocupa el correo. No ocupa el calendario, no ocupa... Ah, buen punto. Buen punto. Bueno, vamos ahí. Aquí vamos a empezar a dar distintos... Unos breves tópicos. El calendario, el correo y todas las tecnologías que ustedes usan para conectarse y comunicarse con gente tienen muchas funcionalidades. Es como preguntarte a ti, ¿conoces Excel? Claro. De hecho, yo generalmente hago la encuesta. Outlook es una de las tecnologías más usadas dentro de la organización por parte de los usuarios, ¿cierto? Y después viene Excel. Y después vienen otras. Sí. Pero de Excel, ¿qué porcentaje de uso hace de Excel? Yo, un 15, un 20%. Un 15% del 100%. Entonces, en el correo pasa lo mismo. Uno usa solamente el correo como bandeja de entrada, pero tiene tantos otros ítems que nos podrían ayudar a administrar de mejor manera nuestro tiempo que los vamos a tratar de descifrar. Y eso impacta mucho más nuestro tema de vida. Entonces, hemos abierto ahora una sesión que le llamamos, pero, ¿cómo lo hago si...? Perdón, estoy pasando muy rápido la lámina. Déjame, déjame, déjame un segundo. Ahora sí. Esta sesión se llama, ¿pero cómo lo hago si...? Por ejemplo, necesito generar las reglas de correo. Yo, de verdad, que uso solamente el correo electrónico y necesito generar reglas. Alex y Cristian hablaron de que si llegaba un correo de Cristian, servía directamente una carpeta. ¿Cómo podríamos hacer algo así, Cristian? ¿Es simple? ¿Es complejo? ¿Requiere de un curso de 20 horas de entrenamiento? No, la verdad no es complejo. Hoy día la tecnología te permite, casi con un clic derecho, generar y crear una nueva regla. En donde tú defines cuál es la regla, qué es lo que quieres hacer, a qué carpeta quieres generarla, y va de ti como quieres ordenarla. Si trabajas con clientes, colocas tus clientes a mano izquierda, por lo tanto, cada correo que te llegue de ese cliente, lo asocias allá. Si trabajas con personas, puedes ir asociando a personas, etc. Pero el cómo crear la regla, lo que me entrega la tecnología, es bastante fácil, bastante directo. Es verdad. En la lámina, inclusive, aparece un ejemplo muy típico. Esta es una pantalla de correo Outlook, más que nada, donde llegó un correo de una persona, y yo tengo la posibilidad, a la derecha de la esquina superior de esta lámina, un botón de reglas. O sea, hay varias opciones de generar reglas. Una es esta, donde pinchas el correo de la persona que te llegó, te vas a reglas, o das botón derecho sobre ese correo y le dices, crear reglas. Previo a eso, yo debo tener una carpeta donde va a estar almacenado el correo de esta persona. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Es, automáticamente, ese correo que llega a la bandeja de entrada, se va a la carpeta que definimos. Que recuerden, cuando volvamos entonces, vamos a poder ver que en la carpeta de elementos no tan importantes, podemos llegar a encontrarlos muchos correos electrónicos gracias a la regla. Por lo tanto, nos empezamos a aliviar un poquito de procesar tanto correo electrónico dentro de la bandeja de entrada. Tampoco hay que abusar tanto de las reglas. Ahí pasas al otro extremo. Sí hay que tenerlas para lo que ocupas normalmente, porque al final te puede quedar un buzón completamente vacío si creaste todas las reglas y todas las carpetas de algo y no vas a leer lo que está. Exacto, exacto. Cuidado con eso también, no crear... Generalmente se ponen, por ejemplo, si yo pertenezco a una lista de distribución del área de marketing, que me está entregando todo el tiempo información, quizás la voy a dejar en la carpeta. Exactamente. Recursos humanos también voy a tener una carpeta. Pero quizás lo que va directamente a mí, podría dejar para procesarlo yo de la bandeja de entrada. Podría ser uno de los demás. La verdad que acá no hay una mejor forma. Cada uno va a identificar la que a él le hace mucho más sentido. Exacto. Avancemos. Otro... bueno, ahí está un poco lo que yo les comentaba. Definimos la carpeta donde queremos crearla. Esta es la pantalla que se les va a abrir cuando quieran crear una regla. Hay tópicos bien simples, no es nada muy complejo. Ustedes deben tener claro nada más que va a enviar una regla hacia un lugar. Hay cosas interesantes, por ejemplo, yo puedo llegar a un correo a una carpeta. Esa carpeta es de mi jefe, por ejemplo. Pero puede ser que yo esté metido en la bandeja de entrada y no vea un correo importante de mi jefe porque se fue a su carpeta. O sea, aquí hay un tema importante. Podemos generar una alerta. Cada vez que llegue un correo del jefe, me llega un mensaje que me diga El jefe mandó un mensaje. Y de hecho te puedes ponerle un sonido. O un sonido diferenciador. Diferenciador. Puedes poner la música de Darth Vader si es que llega el jefe. Exacto. Eso es más que nada para mantener, digamos, siempre al jefe atendido, ¿no? Exactamente. Perfecto. Por un lado tenemos... Ok, se hablaron de estas personas del calendario, pero lo necesito categorizar. Necesito trabajar con mi calendario. Y por ahí preguntaba Carlos Campos. Creo que la verdad no es posible... A veces no queremos transformar el calendario en un vicio, ¿cierto? Cuando compartimos. Porque recuerden que nuestro calendario también puede ser compartido, ¿ok? De manera pública, donde la gente puede ver dos cosas. Nuestras actividades sin nombres o nuestras actividades con nombres. O sea, con... Eso va a depender de cada uno de nosotros. Con distintos niveles de detalle que le puedes entregar a la persona. Exacto. Entonces, acá yo lo que recomiendo, más que nada, es que haya tiempo para la categorización dentro del calendario. Yo, personalmente, lo que hago es el día viernes, al final del día, me doy unos minutos para antes de... O sea, después de poner esta lista de tareas que anoté en mi papel, ponerla en el calendario para la próxima semana. ¿Y saben por qué lo hago? Más que nada porque cuando veo la lista en un papel, digo, ¡guau! Tengo muchas tareas. ¿Por dónde empiezo? Voy a hacer esta. No, pero esta es más importante que la de acá. No, esta es más importante. Y la verdad que ni siquiera la sé priorizar en el papel. Entonces, lo que hago, lo pongo en el calendario. El día lunes me voy a preocupar de esto. El día martes me voy a preocupar de esto. ¡Uh, no! Lo que tenía para el día miércoles lo voy a hacer el día lunes porque es más... etcétera. Ok. Perfecto. Eso es una forma de categorizar el correo electrónico. Luego, la lista de tareas también se puede distribuir en el calendario. Exacto, sí. O sea, tengo mis tareas, pero también la tarea va asociada al calendario. De hecho, en la vista, en el correo de Outlook, tú puedes ver la vista calendario y abajo las tareas que van a expirar ese día. Ajá. Entonces, ahí ya te quedan asociadas automáticamente. Podrías ver qué tarea tienes para ese día específico y colocar a lo mejor el recordatorio como lo haces tú, como una cita del calendario para recordarte lo más urgente que tengas. Los colores, Cristian. Uy, eso yo antes no lo utilizaba, tengo que ser súper honesto. Y la verdad me cambió bastante, gané mucho más tiempo para mí al colocar colores. Algo que puede sonar ridículo, colocar el color a algo. Pero con eso puedes perfectamente mirar y colocar un color para una asignación, una reunión específica o algo. Entonces tú, con solo ver el calendario, ya sabes en qué contexto tienes que verlo, en qué contexto tienes que hacerlo. Incluso puedes colocar tus cosas personales con un color específico y te puedes marcar en tu calendario de trabajo tus cosas personales con otro. Qué buen punto, las cosas personales pónganla en el calendario. Exacto. ¿Ok? Exacto. O sea, todas las actividades que ustedes desarrollan pónganla en el calendario. Ustedes van a decidir si son citas privadas o no, pero pónganla. Porque al fin y al cabo, cuando ustedes miran el calendario, no se van a perder quizás la reunión que tenían con el amigo. No se van a perder la reunión importante de negocio. Incluso la hora de la pista. Incluso la hora de la pista. Todas esas cosas. De hecho, por ejemplo, en este calendario que se ve ahí muy poco, después cuando descarguen un poco van a poder visualizar mejor. Los ítems en azul, por ejemplo, son los que están relacionados al negocio. ¿Ok? Los ítems en amarillo son los viajes. Los ítems en verde son personales, etc. Oye, tocaste un punto súper, súper importante. ¿Cuál es? Al menos yo, que trabajo yendo a clientes. Ajá. La gente que trabaja yendo a clientes, visitando, saliendo mucho a terreno, por favor, coloquen en el calendario el tiempo de desplazamiento de un lugar a otro. Eso es vital. Porque la gente normalmente, cuando no coloca eso, viene otra persona y te marca en el calendario una reunión conjunta porque cree que no vas a moverte, movilizar. Exacto. Ese es un tema importante. Y retomando un poco, Carlos Campos creo que nos preguntó, para que esto no se transforme en un vicio, nosotros tenemos que manejar muy bien nuestro calendario. Y esos tiempos de viaje deben estar incorporados. Porque si no te ponen una reunión y la verdad que yo vengo del centro, tengo que llegar a la oficina. No puedo costar. Ese es un tiempo de viaje. Debe estar en el calendario. Exacto. Traten de poner todo en ese calendario. Hay una buena forma para que ustedes se organicen. Y obviamente, si es público su calendario, alguien que les vaya a poner una reunión pueda mirar que... Pueda considerar eso. No hay mucho tiempo disponible a veces. Exactamente. Bueno, avancemos. Tengo acá otro pero, ¿cómo lo hago así? Me encuentro con tareas rutinarias. Wow. Almorzar creo que podría ser una tarea rutinaria. Y es muy buena opción colocarla. Ojo, estamos hablando de almorzar fuera de la oficina. Sí, absolutamente. Importantísimo. Hay gente que almuerza en la oficina porque dice que avanza en el trabajo. Es verdad. Hay muchas personas que conozco que hacen eso. Pero incluso si almuerzas en la oficina, a lo mejor quieres avanzar en algo personal. Podría ser. Entonces, podrías colocar en ese punto, reservarte ese espacio. O sea, yo conozco gente en la empresa que me coloca reuniones al almuerzo porque no me lo ve marcado. Exacto. Entonces, hay que marcar eso. También hay gente que almuerza en horarios distintos. Entonces, tú podrías decir, para mí a la una de la tarde es normal no almorzar y tener una reunión porque almuerza a las dos de la tarde. Por lo tanto, es muy importante que la gente se reserve el espacio de almuerzo. Exacto. Y de hecho, hay otro tema más con las tareas rutinarias. O sea, cuando yo estoy programando mi calendario, hay una reunión que ocurre todos los martes con un equipo de cinco personas. Significa que todos los martes voy a tener que marcar esa reunión. Hagamos una tarea rutinaria mejor. Exacto. Que en el correo electrónico, en este caso en particular, en el que manejamos acá Outlook, le llama la periodicidad. ¿Cierto? Yo voy a armar una cita en el calendario y puedo definir que esta tarea ocurre todos los martes a las nueve de la mañana, iniciando el primer lunes del mes, etc. Ustedes definen la periodicidad, pero de esa manera queda bloqueado ese pedazo de calendario en el tiempo que ustedes definen. Incluso tiene algo bien interesante. Tú puedes definir que esta periodicidad sea diez veces, porque vas a tener esta reunión diez veces antes que pase el proyecto, por ejemplo. O puedes definir una fecha, que esto ocurra hasta una fecha específica y no sabes cuántas veces va a ocurrir. O sea, se va a repetir una media de la semana, pero no tienes la cantidad de veces que quieres que se repita, sino que tienes claro en la fecha. De cualquiera de las dos formas puedes asociarlo. Exacto. José Miguel nos hace una pregunta bien interesante que la vamos a responder al final. José Miguel, pero ya se las anticipo, porque dice, ¿cómo respaldamos la información de nuestro correo, de nuestro calendario, de nuestras tareas, inclusive la que leemos con nuestro celular? Bueno, la vamos a responder en un momento más. Luego tenemos otro, pero ¿cómo lo hago así? La verdad es que yo me reúno con muchas personas. Soy el jefe de las personas, o soy una persona que necesita de otro equipo para poder realizar un trabajo, pero quiero enviarles una cita a ellos y poder ver si tienen o no disponibilidad de trabajar en ese periodo de tiempo que estoy yo definiendo. Entonces, ¿tengo por un lado la posibilidad de ver la disponibilidad de las personas? Sí, existe la posibilidad. De hecho, recuerden que cuando ustedes ponen en su calendario, lo bloquean con las distintas actividades que van a desarrollar durante una semana, y ese calendario es público, la gente que va a buscar a ustedes para poder invitarlos a una reunión va a mirar eso. Y si ve un espacio que está libre, lo más probable es que los invite. Sí, y normalmente, no lo menciono solo si es público, porque cuando tú generas esto en una empresa, cuando tú generas este servicio, normalmente el calendario queda disponible con el permiso que tú le definas. Puede ser, como tú habías dicho, no entregar todos los detalles, pero la persona va a poder ver tu disponibilidad para poder agendarte. Exacto. No es necesario que tú lo hagas manualmente. Eso es correcto. Disponibilidad versus privacidad. Exacto. Todo lo que yo agende en mi calendario, alguien va a poder ver que hay un bloqueo de agenda. Exacto. No va a saber lo que está ahí. Salvo que yo lo haga público, y ahí sí puede ver que en ese momento estoy en mi horario de siesta. Exacto. Exacto. Es que tu horario de siesta es después de las 3 de la tarde. Perfecto. Entonces, de esa manera yo voy a generar una cita, voy a ir a mirar, digamos, cuáles son las personas que están disponibles, y en base a su disponibilidad les agendo la reunión. Pero, la reunión no ocurre en el puesto de trabajo, ni tampoco en el café de la esquina. Generalmente, la utilizamos en el cada vez más escaso recurso, que son las salas de reunión. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay muchas organizaciones ya que vieron esto como un real problema. O sea, desde el gerente no tiene sala para reunirse con sus pares, ni tampoco con las personas que ejecutan los proyectos, o las tareas asociadas a un rol determinado. Entonces, las nuevas tecnologías de correo electrónico, de colaboración, entregan este tipo de herramientas donde podemos programar y podemos definirle a una sala de reunión una cuenta. Exacto. Tratarla como un recurso de la organización. Exacto. Entonces, si yo estoy invitando a cinco personas que van a asistir a mi reunión, también debo invitar a la sala y ver disponibilidad de sala. Por ejemplo, acá en esta lámina aparecen salas de reuniones donde yo puedo ver la disponibilidad de esa sala. O sea, en ciertos periodos de tiempo, esa sala no tiene ninguna cita programada, por lo tanto, yo podría utilizar una de ellas y reservarla como recurso. Cuando yo reservo la sala como recurso, esa sala queda tomada. Exactamente. Entonces, nadie más puede, obviamente, trabajar. Eso también va muy de la mano con la cultura organizacional. Porque si tenemos el sistema, el sistema nos va a ayudar, pero tenemos que definir dentro de la cultura organizacional que si tú reservas esto, efectivamente es una reserva. Y no porque uses el sistema, a lo mejor después va a llegar alguien que la está ocupando y la reservó con un papel. Eso también es algo a trabajar internamente en la empresa. O sea, no me he encontrado con casos así en varias ocasiones grandes. De hecho, muchas veces la tecnología no es nada si la cultura organizacional no apoya estos desafíos. O sea, si ponemos que sala reservada es una sala no utilizable, debe ser así. Otro tema interesante, muchas organizaciones todavía dependen de una persona tercero para programar reuniones. No sé si cada vez que uno programa una reunión, yo me he encontrado con lugares, espérate un poquito, toman el teléfono y dicen, Juanita, ¿puede ver si está disponible la sala? Perdemos tiempo. Mejor lo vemos nosotros. Vemos nosotros si está disponible, la programamos y la hacemos. Lo interesante de la tecnología hoy día es que nos da la opción de ambas cosas. O sea, como es la cultura organizacional, nos va a permitir que algunas salas puedan ser manejadas a través de estos recursos, pero hay otras que a lo mejor una secretaria o alguien todavía sigue teniendo el poder para hacerlo, pero dentro del mismo sistema. Exacto. Y va a ser la secretaria por detrás del sistema que te va a responder si está disponible o no está disponible. Exacto. O sea, la idea es utilizar los recursos en el mismo calendario. Ajá. Hay una pregunta, dime. Después vemos la pregunta. Sí, no, es una pregunta para que sepa Alejandro Lepes que la tenemos ahí en vista para que la vamos a responder un ratito más. Sí. Hay otro punto de cómo lo hago, de todo lo que están hablando, pero la verdad, otro que es interesante. Tú hablaste de disponibilidad de personas, ¿cierto? Hablamos de calendario de personas, calendario de sala de reunión. Pero muchas veces quizá el contacto al cual yo tengo que, obviamente, referirme en esa reunión, no tengo idea de dónde está. No tengo idea si es de una organización, no tengo idea de su correo electrónico, o quizás sí tengo idea, pero no lo sé. Muchas veces uno guarda información de contacto en diferentes correos electrónicos. Generalmente yo lo que hago es armarlo en uno solo. Mis contactos los guardo en una cuenta. Generalmente la cuenta corporativa, ¿ok? Que es la que me va a permitir, obviamente, trabajar de mejor manera. Entonces, aparece después una problemática, porque si yo guardo los contactos solamente diciendo Cristian Álvarez, correo tanto y su teléfono es tanto, y lo guardé. Después cuando quiera hacer una búsqueda por Cristian Álvarez. Obviamente contigo trabajo más a menudo, pero puede ocurrir el momento en que no trabaje tanto contigo y necesite ubicarte. Entonces, necesito gestionar los contactos, porque me empiezo a dar cuenta que muchas personas pueden tener 100 contactos fáciles de trabajo solamente. Más 100 familiares, más 50 de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se empieza a volver una problemática. Aquí aparece un tema bien interesante, que es la gestión de contactos. Y que va asociado a cuando uno empieza a enviar mucho contacto. O sea, perdón, mucho correo electrónico a muchas personas. Lo que recomendamos acá es crear grupos de contactos. No, ¿ok? Grupos de contactos de la empresa. Corporativo, aquí los voy a meter a todos. Grupos de contactos del proveedor A, ahí los voy a meter a todos. Grupos de contactos del proyecto A, etcétera. Lo cual me hace mucho más fácil lo siguiente. Buscar contactos y enviar correos. A ese contacto. Por ejemplo, si en el proyecto A lo integran 10, 15 personas, no les tengo que enviar un correo a cada una de ellas. Voy al proyecto A, botón derecho, a ese grupo de contactos y le envío un correo a todos. Entonces, todos se enteran de eso. Más adelante, en otro webinar, quizás vamos a ver la posibilidad de ese grupo de contactos, botón derecho y armar un chat rápidamente con ellos. O invitarlos a una videoconferencia directamente a ellos. Entonces, las herramientas de correo electrónico y colaboración apuntan mucho a trabajar en conjunto con la gente. Donde este en particular empieza a salir como un gran tema. Y un tema bien interesante que hoy día apareció para los que tengan las últimas tecnologías de Outlook principalmente. Hoy día tú puedes también sincronizar todo esto con redes sociales. O sea, por ejemplo, podrías bajar un tema más, una DIN social que se llama. Y con eso podrías tener tus contactos de LinkedIn, que son contactos profesionales que tú tienes. Y que a lo mejor también quieres o trabajas con alguno de ellos. Asociarlos directamente en tu correo, en tu Outlook. Por lo tanto, no ir a LinkedIn cuando quieres ver algo, sino que en el mismo Outlook consolidar a todos. Absolutamente. Y si tengo los de LinkedIn, tengo los de Outlook, los de Yahoo, los de todos, también los podrías llegar a consolidar. De hecho, si es que tú recibes un mail de esa persona, automáticamente abajo te entrega toda la información de las distintas redes sociales o desde dónde te lo entrega. Con eso ves una vista unificada de la persona, no importando desde dónde te está enviando la información. Si es de su correo personal o de su correo que colocó en LinkedIn o su correo corporativo. O sea que, un tema más para otra idea de administración del tiempo. O sea, yo voy a leer el correo corporativo y no tengo que ir a otras plataformas a leer los distintos correos. Ni tampoco a saber lo que pasó en LinkedIn. Exactamente. Podría yo recibir todo en una pura bandeja de entrada. Hoy día tú con solo recibir el correo, por ejemplo, puedes ver qué está pasando con él en LinkedIn. A quién conectó y todo eso. Eso hoy día es posible con las nuevas versiones de LinkedIn. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí hay un link, un vínculo más que nada, donde aparece en español posibilidades para poder trabajar con la gestión de contactos. Después cuando descarguen la presentación van a poder llegar rápidamente a ese link. Luego tenemos otro tema bien interesante que tiene que ver con las tareas. Trabajamos con, o sea, hablamos de las tareas. O sea, me llegó un correo, este correo la verdad que tengo que ejecutarlo, pero lo voy a delegar a otra persona. ¿Cierto? Cuando yo delego una tarea, tengo varias formas de hacer el seguimiento. Recuerden que varias de las cosas que estamos hablando no se hacen a través de una sola ruta. Si ustedes quieren archivar un correo, quieren delegar una tarea, pueden hacerlo con botón derecho, pueden marcar la tarea e irse a los menús de arriba o pueden desde el calendario. De distintos lugares, o sea, todos los caminos conducen, digamos, en este caso a el mismo feed. Entonces, aquí presentamos nada más tres formas de hacer el seguimiento de tareas asignadas. Recuerden que para hacer una tarea, para asignar una tarea, ustedes la crean. En el correo electrónico tienen definido por correo, calendario, contactos, tareas y puede haber otra más. Cuando ustedes se van al menú, al espacio de trabajo de tareas, crean una nueva tarea, la escriben y tienen una posibilidad, un botón que dice asignar tareas. Y en la asignación de tareas yo le puedo asignar a Cristian el trabajo específico de un proyecto, por ejemplo. Y lo interesante es que cuando yo se la asigno, queda marcada para yo poder hacer seguimiento a esa tarea. Entonces digo, hoy día es... ¿Qué día es hoy? 21 de agosto. 21 de agosto. Voy a ver en qué está esta tarea. Yo puedo hacer el seguimiento de tu tarea. Y si obviamente está al 0% completada y hay que entregarla el jueves, lo más probable que te llames y digamos, Ey Cristian, ¿qué está pasando? ¿Necesitas ayuda? Exacto. Ese tipo de cosas es lo que orientamos con el seguimiento de tareas. Recuerden que cuando uno delega, no significa que se olvida. ¿Ok? Exacto. Y otra cosa que yo también podría, puedo recomendar, al menos yo lo hago personalmente, es que cuando tú, cuando te llega un correo, tú tienes algo donde sale la famosa banderita al costado. Ajá. Seguimiento. Ese seguimiento se asigna a una tarea. ¿Qué es la banderita? La verdad que yo me la encuentro y muchas veces me pregunto, ¿hace sentido la banderita? O sea, al menos como lo utilizo yo, me hace mucho sentido. Yo tomo ese correo, veo que tengo algo que hacer. Por ejemplo, estoy contactando a un cliente y el cliente me dice, vuelvo en dos semanas para poder, porque me voy de vacaciones. Ajá. Las banderitas son muy útiles en ese sentido. Bueno, ahí hay otro vínculo, más que nada para poder trabajar en esta línea de seguimiento de tareas, si es que es de vuestro interés, ¿no? Luego tengo otra, que es la asignar, que ya lo habíamos hablado, más que nada, es asignar tarea a un usuario. Pero noten que esta pantalla lo dibuja muy bien. O sea, una tarea que yo estoy generando, en la cual le digo, para. Y aquí estoy, en este caso, enviando la tarea a una persona. Y le voy a dar una fecha de inicio, fecha de vencimiento, buen estado, prioridad, etc. ¿Y cuánto va completado? Exacto. Entonces, la persona puede acá, puede, digamos, ponerla. Y si es una tarea de seguimiento rutinario, también lo puedo hacer. Recuerden que todo acá se empieza a mezclar. O sea, la tarea empieza a mirar mucho del correo y mucho del calendario. En el calendario veo mucho, etc. El correo electrónico es, digamos, una tecnología bien inversa. Fíjate que de hecho hasta lo puedes categorizar con colores también esa tarea. Ah, buen punto. Aquí tenemos las banderitas, pues, Cristian. Esa banderita es la que me dice que esta tarea la voy a hacer seguimiento mañana. Y ese color me permite categorizar si es que es de negocio, si es que es personal, etc. Y de esa manera yo veo mi correo electrónico y automáticamente me van a dar cuenta que tengo muchas actividades personales durante esta semana. Podría ser un buen punto. Bueno, vámonos a la siguiente. Ahora, Cristian, un tema bien interesante. Aquí hay varias formas de que hemos hablado en torno a las diferentes formas de administrar el tiempo, de colaborar con otras personas, pero la verdad, la colaboración. Surgen con ella algunas preguntas. Porque la verdad es que muchos tenemos correo electrónico. Hay empresas que solamente tienen correo electrónico, pero trabajan 50 personas. Y entre sí todavía se envían, por ejemplo, la presentación PowerPoint a presentar el día lunes por correo electrónico. O sea, no solo de 50 personas. Yo he visto lo mismo en organizaciones de más de 10.000 personas. Por ejemplo, les voy a compartir las fotografías del evento de ayer. Aquí van por correo electrónico. Entonces, ese tipo de cosas hace que, primero que nada, nuestra infraestructura se vuelva lenta por la cantidad de información que fluye a través de la red. Recuerde que la red es finita. Entonces, me empiezan a surgir ciertas preguntas en torno a eso. Si yo quiero establecer herramientas de colaboración como las que hemos hablado en este contexto, ¿es fácil no obtener acceso a ellas? ¿A otras formas de colaborar? ¿Qué pasa si es que yo me embarco en un proyecto de este tipo? ¿Son largos? ¿Hay mucha infraestructura detrás para poder implementar una tecnología que me permita colaborar con la gente? Que me permita manejar su correo electrónico y que me permita conectar con distintas redes sociales? ¿Cómo lo has visto tú? O sea, hoy día ya con la evolución de la tecnología eso ha cambiado un poco y va asociado más que nada a un gran depende. Depende del tamaño de la organización, depende de cómo la organización está madura en distintos puntos. Pero hoy en día la tecnología nos ha permitido entregar, sobre todo para organizaciones más pequeñas, este tipo de herramientas que antes no le estaban disponibles. Como tú decías, a lo mejor solo tenían un correo electrónico. Estas herramientas de manera mucho más fácil y que sean consumidas de una manera más rápida. Por ejemplo, no requerir de infraestructura para poder consumir esto. Y consumirlo como un servicio. Y ahí ya empiezan a entrar todos estos conceptos de cloud computing que hablábamos en el principio. O sea, que si yo me embarco en un proyecto de estos, ¿no necesito comprar computadores para almacenar todas las herramientas? Exactamente. Hoy en día tienes esa opción. No comprar computadores, no comprar discos duros para poder respaldar esto de los correos. Lo que tú dices. O sea, si estoy mandando una presentación de 10 megas, necesito espacio donde guardar eso. Por lo tanto, son costos que tengo que empezar a asumir que para una empresa pequeña pueden ser costos que compliquen el inicio de esta empresa. Y para una empresa grande pueden ser costos demasiado grandes por toda la información que va a estar pasando dentro del correo electrónico. Y otro tema importante. Una empresa pequeña, por ejemplo, que se embarque en un proyecto de estos, tiene que tener también en mente que si lo va a implementar dentro de su organización, tiene que tener a una persona que administre todo esto. Porque al fin y al cabo va a haber que administrar la tecnología y la infraestructura que vamos a montar ahí. Exacto. Y a veces, ese es el punto, dedicado. A veces la misma persona que está colocando esto puede tener dedos para el piano y tratar de hacer esto. Pero ¿cuánto tiempo le estás consumiendo a esa persona en que administre este servicio en vez de realizar otras tareas que podrían aportar mucho más al surgimiento de esa pequeña empresa? Ok. Ahí te hago una pregunta. Me interesa. Ok. Somos pocos en mi organización y la verdad que esto me apremia. Quiero hacerlo lo antes posible. ¿Cuánto tiempo? Hoy día no tengo correo ni tengo herramientas colaborativas, corporativas para trabajar. ¿En cuánto tiempo podría yo llegar a tener esto si es que hoy día decido que va a ser el próximo paso? ¿Me tengo que devorar seis meses? No, no, no. Para nada. De hecho, como lo que acabas de decir tú, si tú no tienes nada, vas a hacer un seteo inicial de una empresa desde cero, eso puedes tener en 24 horas funcionando ya todo el servicio. En 24 horas tener correo electrónico corporativo y todas estas herramientas de colaboración. Exactamente. De hecho, solo como un ejemplo, una empresa que tenía un correo electrónico más limitado, por ejemplo, sin calendario, sin distintas cosas, nosotros hicimos la migración de 250 usuarios en 48 horas. Y ya estaban funcionando. O sea, en un fin de semana comenzaron a utilizar la nueva plataforma de servicio con mayores herramientas. O sea, también van a haber proyectos mucho más grandes. Si me hablas de una empresa que tiene 10.000 trabajadores ya funcionando con toda una plataforma, el llevarlo a esto no te va a tomar 48 horas. No, no, no. De todas maneras. Pero para una empresa como la que tú describiste perfectamente, 24 horas, pues estás funcionando con todo un sistema profesional de servicio. Perfecto. Entonces, todas estas funciones son posibles de implementar a una empresa pequeña y mediana en un corto plazo. Recordemos que las empresas medianas generalmente también ya tienen una infraestructura. Exacto. Ahí estamos hablando no de nueva implementación, estamos hablando de migración. Donde puede ocurrir un poquito, puede demorar un poco más porque hay que llevarse lo que existe hacia otro lugar. Cuando hablamos de mucha infraestructura requerida, la verdad que no es tan así porque hay infraestructura de alguna manera que no es necesaria. Cuando yo estoy pensando, recuerden, en tecnologías de cloud computing. Entonces, si pensamos de esta manera y definimos eso, ¿cómo lo hago si es que quiero ponerle correo electrónico a mis días empleados? Y ojo, que además de correo electrónico, le quiero poner herramientas de colaboración y en algunos casos, ¿sabes qué? Yo no quiero poner más Excel en las máquinas. Quiero que también puedan trabajar con Excel y toda la suite de Office desde otro lugar. ¿Es posible o es mucha fantasía? No, hoy día es posible. O sea, también compañías como Microsoft han cambiado su forma de ofrecer este tipo de servicios a mayor cantidad de gente. Por lo tanto, es posible y es bastante fácil. Tampoco es un tema desorbitante de dinero, por así decirlo. Y de hecho, solo con una página web tú podrías probar este servicio y también elegir planes acorde a tu empresa. O sea, hoy día hay planes para este servicio para pymes pequeñas de menos de 50 centímetros. ¿Cuál es el nombre de esto que no lo tenemos acá? ¿Podemos dar la página de acá o no? Sí, por supuesto. Es office365.cl. Para que la gente lo mire, porque CL. En esa página que está ahí es un poco de lo que hemos estado hablando. O sea, se van a encontrar ahí, tú dices, con tecnología que me permite tener todas estas que estamos hablando en un tiempo casi récord. Si es que hoy día utilizo correo todavía no corporativo, herramientas no colaborativas, puedo meterme acá y trabajar en esa línea, ¿no? Y lo importante para que la gente sepa es que estos son los mismos productos que estamos hablando de que utilizan empresas grandes. O sea, no son productos como el Hotmail que tú conoces normalmente. O sea, son productos corporativos que ahora están disponibilizados para empresas de todos los tamaños. De hecho, si tú entras a la página te vas a dar cuenta que te va a preguntar si tú eres una empresa pequeña, hasta 50 usuarios. O si eres una empresa mediana, hasta 250 usuarios. O si eres una empresa grande, de más de 250 usuarios. Perfecto. Y para cada uno de esos hay planes específicos acorde a lo que ellos necesitan por ese lado. Ah, ok. O sea que si siento que estoy trabajando hoy día con el puro Colveo y necesito colaborar, porque la verdad hoy día el chat es una herramienta de mucha utilidad dentro de la organización. La comunicación con una persona que viajó, por ejemplo, fuera del país y necesita estar presente en una reunión, podríamos establecer una videoconferencia, etc. Esas cosas están disponibles ahí. Están disponibles también y es un poco el concepto que veníamos hablando de corporativo también. O sea, imagínate que hoy día tú tienes herramientas como un Skype y podrías funcionar perfectamente como un Skype para poder tener estas herramientas, estas conferencias que tú indicas. Perfecto. Lo que busca esto es ofrecerte algo mucho más corporativo, que a lo mejor una empresa muy grande lo tiene hoy en día y yo no lo tengo. Hoy día puedo acceder a través de esos servicios a un costo específico y, como te decía, no muy grande. Y con eso tú puedes conseguir colaboración y no solo colaboración con la gente que está en la empresa, sino que extender esa colaboración. Ah, eso es interesante. O sea, yo podría llegar a invitar gente de afuera a que participe de mis conferencias. Exactamente. O sea, hoy día una pyme. Buen punto. Hoy día estamos viendo mucho que las pymes están utilizando estos sistemas para expandirse. ¿Cuánto le cuesta a una pyme hoy día establecer un servicio de videoconferencia? Tener sistemas gigantes de videoconferencia. ¿Para qué una pyme va a necesitar eso? O sea, a lo mejor no puede costear eso hoy día una pyme. Con este servicio tú podrías tener ese sistema, extenderlo y generar videoconferencias con gente externa de la organización y sin un costo adicional para esa pyme. O sea, que además de administrar mi tiempo, administro también los ahorros de la organización. Porque no tengo que viajar para ir a una reunión, no puedo hacer con videoconferencias. Perfecto. Gracias, Cristian. Bien, vamos a hacer un resumen para poder tener un poquito de tiempo en la respuesta a sus preguntas. Hablamos de administración del tiempo. Definimos un proceso, recuerden, los cuatro tópicos que enunciamos. Los van a tener disponibles también en la presentación. La tecnología debemos configurarla una vez. Recuerden de eso, o sea, el hecho de crear reglas, tengo que trabajar sobre la tecnología. Debo crear carpetas, debo crear reglas. Se hace una vez, quizás después se modifiquen, pero no lo tengo que hacer mucho más veces durante el tiempo de trabajo. Debo identificar el tiempo que se nos comienza a disponibilizar. ¿A qué nos referimos con esto? De que cuando uno organiza de buena manera el tiempo en el calendario, nos vamos a dar cuenta que a veces hasta nos queda tiempo libre. ¿Ok? Que podríamos usar para algún estudio en particular, para ir a atender alguna necesidad personal, etc. Para un proyecto personal. Pero esto se puede empezar a desarrollar. Y lo que comentaba recién, o sea, hay herramientas que hoy día me permiten, más allá de enviar el correo electrónico, colaborar. Definimos colaborar como la posibilidad de establecer relaciones con personas más allá de un correo electrónico. O sea, a nivel de chat, a nivel de videoconferencia, a nivel de interno como también externo, ¿no? Sí, o sea, ojalá que pueda hacer otro webinar y enfocar en algo que está bastante fuerte hoy día, que es el tema de cómo yo... Ok, tengo el correo electrónico por el que puedo hacer, pero todos estos ejemplos que vimos, cómo lo asocio a otras plataformas. Por ejemplo, una red social. Dentro de la empresa, específicamente... Eso está bueno, ese punto. Ese punto está bueno. Bueno, vamos a poner acá un poco de lo que vamos a hablar en el próximo. Vamos a hablar un poquito más en profundo de las comunicaciones y colaboración. Mail, chat, videoconferencia, teléfono, desde el computador. Es un tema interesante. Hablo por teléfono desde mi computador. O sea, mi anexo es móvil. ¿Ok? Y trabajo desde cualquier lugar. La verdad que aquí a muchas personas no les gusta, pero existe la posibilidad de trabajar desde la casa, desde el hotel. Yo no tengo oficina. Yo no tengo un puesto de trabajo en la... Eso vamos a tocarlo en el próximo webinar. Así que ahora vamos a dar un poco de inicio a las preguntas. Vamos a mirar acá algunas preguntas interesantes que habíamos visto hace un rato. Bueno, todas han sido interesantes. Vamos a destacar algunas. De Alejandro Yepes nos había hecho una pregunta. Decía, si en mi Outlook tengo más de tres cuentas de correo, las cuales son indispensables, ¿cómo sería la recomendación para poder darle un orden de prioridad a emails que llegan y los cuales son importantes? Yo me lo estoy imaginando de la siguiente manera. O sea, las tres cuentas no puedes entre ellas mezclar cuál es prioritaria frente a otra. ¿Cierto? Vas a tener un buzón, ¿cierto? Que vas a tener tres cuentas dentro de él. ¿Cierto? La cuenta corporativa, la cuenta corporativa A, la cuenta corporativa B. Separada. Inclusive cada una de ellas puede llegar a tener, digamos, carpetas distintas. Porque cada una puede que... Si tienes tres, es porque tienes tres plataformas dentro de una sola. Ajá. ¿Ok? Entonces yo lo que hago, más que nada, es... Yo también lo uso. Yo uso dos cuentas corporativas. O sea, dos cuentas, no necesariamente corporativas, pero que son importantes para mí, dentro de la misma bandeja de Outlook. Entonces lo que hago es tener mi cuenta corporativa con todos sus datos y la otra cuenta personal con todos sus datos. Yo accedo solamente a una tecnología para mirar todo esto. Y si una es prioritaria para otra... Eso lo defines tú. Lo defino yo. O sea, no tengo la forma de decirle que si la cuenta de mi Outlook y la cuenta de Hotmail son prioritarias, se mezclen. No va al caso. Son más que nada entre cada una de ellas y yo puedo armar prioridades. De hecho, podrías crear una regla específica y enviar esas prioridades específicas que te defines tú hacia una carpeta específica también. Exacto, exacto. Hay una... Hay otras preguntas acá. Carlos Campos hace un rato nos comentaba de que también a la hora de tener reglas para nuestras carpetas, ¿cierto? Si me llegó un correo de Cristian Álvarez, se va a la carpeta de Cristian Álvarez. Él nos dice, también es usable tener una carpeta de no leídos. El problema, Carlos, con las carpetas de no leídos es que empieza a crecer de manera, pero impresionante. Y al final no las lees nunca. Y al final no las lees. Entonces, porque en no leídos pueden haber temas importantes y temas no importantes. Entonces, ¿cómo los empiezas a diferenciar? Solamente por tener una carpeta de no leídos va a aumentar tu estrés frente a esa carpeta. ¿Ok? Porque vas a decir, guau, qué cantidad de correos no leídos. El número aumenta, aumenta, aumenta. El número empieza a aumentar. Entonces, lo que recomendamos es que los distribuyas en distintas carpetas donde tú las priorices. O sea, no vamos a tener carpetas por cada uno de los correos que llegan, pero sí de los más importantes. Obviamente, meterlos ahí. ¿Ahí no estarán las preguntas? No, vamos a mirarlas desde acá. Dame un segundo. Si alguien tiene una pregunta de último minuto, por favor. Ahora es el momento de hacerla. Voy a... Acá está. A meter acá. A ver, dice... ¿Cómo se respalda la información del calendario y las tareas para mantenerlas cuando cambios de computador al celular? Eso lo preguntó José Miguel. Esa está buena. ¿Lo vemos con Office 365 o no? Sí, obviamente. Lo puedes ver. De hecho... Un tema importante. Antes de explicarlo. El respaldo va a depender de la tecnología que usemos. Recuerden que nosotros, si usamos Hotmail o cualquier tipo de correo de estos, Yahoo, etc. No tenemos mucha posibilidad de guardar la información porque está dependiendo de un centro de datos que no tenemos idea de dónde está. ¿Cierto? Si estamos dentro de nuestra corporación y muchos de ustedes habrán escuchado Exchange, por ejemplo, que es un servicio de correo electrónico con el cual Outlook lo consume, en ese caso tenemos la posibilidad de archivar, guardar y de respaldar correo electrónico, pero que depende del área de TI de nuestra organización. Exactamente. ¿Qué pasa cuando yo tengo un correo electrónico y que quiero respaldar yo mismo? Entonces, hoy día las tendencias son más que nada que no solamente consumo correo electrónico desde el computador, muchas veces desde el teléfono. Ese correo, ¿dónde está quedando respaldado si es que usamos, por ejemplo, Office 365? Está quedando respaldado en el servicio, en ese Exchange. Y tú dices que está por detrás. O sea que si yo hoy día me roba mi computador, espero que no, pero ¿qué pasa con esa información que estaba ahí? ¿Tengo que volver a cargarla en mi computador nuevo que voy a tener? ¿Qué va a pasar con ese dato? O sea, el dato va a estar. Tú te vas a conectar nuevamente, vas a colocar tus credenciales, por ejemplo, para acceder al servicio y automáticamente se va a comenzar a llenar todo lo que tú quieras. A poblar nuevamente, ¿no? Y eso incluye el calendario, por ejemplo, como preguntaba José Miguel. De hecho, eso también va a verse respaldado en el teléfono. Cuando te llegan a robar el teléfono, tú vuelves a conectar la cuenta a ese teléfono y automáticamente comienza a descargarse el calendario de lo que estaba. Por lo tanto, siempre vas a estar con la última información que tenías. Ok. Estamos hablando de ambientes corporativos. Es muy importante porque va a haber un lugar que me va a respaldar esta información. ¿Qué pasa cuando no tengo este lugar corporativo y mi correo electrónico está solamente en mi computador? O sea, yo usé el Outlook que venía en Windows, por ejemplo, y no me conecté a ningún servidor, salvo que ahí manejo mis cuentas Hotmail, etcétera, y me roban mi computador. ¿Pierdo esa información? Si es que no la respaldé, lo más probable es que sí. Exacto. O sea, recuerden que de la mano de toda esta información que está acá, el respaldo se hace su mejor amigo. Si ustedes no hacen un respaldo mensualmente, semanalmente, como ustedes lo estimen, la verdad es que corren el riesgo de perder la data. Entonces, lo que hacemos en ese caso es, primero, respaldar la información, sacarla. Respaldar me refiero a poner un disco externo, meter esa data ahí y dejar ese disco en un lugar donde no ande con mi computador. Y la otra es pensar en una solución corporativa donde va a depender de un gran centro de datos donde va a estar almacenada esa data. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Tengo, Francisco dice, tengo dos sucursales, no estamos en línea. ¿Me sirve aún para traspasar información de un local a otro? Ahí de nuevo volvemos a lo del servicio. Ok. Si bien es el servicio que esté de esta forma, claro que va a poder pasar información de un lugar a otro. De hecho, no solo a través del correo electrónico, como dijo Alex, porque ahí va a estar sobrecargando el correo con archivos o con cosas distintas. Hoy día hay otras herramientas colaborativas que te permiten dejar, por ejemplo, un repositorio documental de forma segura, privada y con permisos específicos donde puedes entregar, traspasar esta información que trabaja una sucursal con otra sucursal y que puedan trabajar ambas en el mismo espacio colaborativo, no importando donde esté el sistema, por ejemplo. Perfecto. Aquí Miguel nos pregunta que la empresa es pequeña, es por eso que utilizan Gmail corporativo gestionado por Outlook como cliente. Me gustaría saber qué herramientas no podré utilizar o qué servicio indispensable estoy dejando de lado por no utilizar una cuenta Exchange, por ejemplo. Mira, uno clásico es quizás... Las tareas. Las tareas. Otro clásico es los recursos disponibles como salas de reuniones, por ejemplo. Y la colaboración que se empieza a dar en un ambiente de incorporación es un poco lo que se empieza a dejar de lado cuando hay un gestor de todo esto detrás. En este caso sería Exchange. Lo que te recomendamos más que nada, si una empresa pequeña, también mirar ese Office 365, como decía Cristian, hay, digamos, sabores para todo tipo de empresas. No necesariamente tiene que ser una empresa grande para pensar en ese tipo de tecnología. Exacto. O sea, tenemos empresas de tres personas, cuatro personas. Tres personas que tienen un correo corporativo, colaboran entre sí y pueden obviamente enviar y recibir información desde un lugar donde la persona esté con otra. Principalmente la pregunta orientada a lo que vimos hoy día va orientada a tareas, va a perder mucho por el lado de las tareas y también va a perder un poco el manejo de las carpetas que se repliquen por ese lado. Ok, ok. Eso por ese lado. Una última pregunta. Vamos a mirar acá. Tenemos un... Jaime Mañate. Jaime Mañate dice, ¿podemos exportar la información de las tareas y calendarios a Excel? Buena pregunta. ¿Podemos exportar las tareas y calendarios a Excel? Creo que hay una opción. No la recuerdo bien, pero creo que hay una opción de exportar a Excel. Creo que hay una opción de exportar. No recuerdo si es Excel o puede ser a CSV específicamente. Hay un CSV que sí lo puede hacer, pero mirar las tareas en Excel... Yo recuerdo en antiguas plataformas de correo electrónico estaba. No lo sé si con las nuevas habría que investigar. ¿Sabes dónde? Cuando estás en tareas, generalmente hay un menú al lado que se llama el menú File, el menú Archivo, el menú... Como ustedes lo encuentren en su plataforma. Y generalmente está la opción exportar. ¿Ok? Si esa opción está, vean si tienen disponible la posibilidad de llevarse a Excel. El calendario, por ejemplo, yo me lo puedo llevar a imprimir, me lo puedo llevar a una presentación PowerPoint, me lo puedo llevar a muchos lugares. Vean si está la posibilidad de llevárselo a un Excel. Ahora, no sé cuál es el fin de llevárselo a Excel, el calendario o la tarea. A lo mejor para suplir algo como una tarta de tareas. ¿Una carta Kant? ¿Una carta Kant? Podría ser, una buena alternativa. Ahí en los próximos webinars podemos ver cómo podríamos suplir eso y cómo se conecta a mi canal. Estaría bueno, estaría bueno cómo integrar esas dos funcionalidades. Se puede, por si acaso, se puede. Pero para ser preciso, Solitex 7900, hay que buscar si es que tú, por la plataforma, tienes la posibilidad de llevárselo a Excel. Quería hacer carta Kant. Ah, es Kant. Bueno, en Kant te sirve obviamente llevarte la tarea. Lo podemos ver en otro webinar porque nos está diciendo Nicolás que ya el webinar está cerrando. La verdad, muchas gracias. No cierren esta pantalla. Recuerden que hay una encuesta a... La pongo yo, la encuesta... Es esta encuesta que está acá y vamos a hacer la pregunta. Gracias. 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 Gracias.